Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro Os voy a dejar la puerta ahora mismo porque es un libro que he leído en digital Bueno, como habéis visto, el libro es Soma de Codes de Lucía Arca Es un libro que he leído para una lectura conjunta en el mes de enero Es la historia de los chicos que se conocían primero por blog Y luego se conocen en persona pero sin saber que son el uno y el otro en la red, por así decir, en el blog de ella Son dos chicos que lo han pasado bastante mal En el momento que llega y saca la vida de Nessa, ella ha sufrido una violación aunque no lo sabemos del todo todavía Y justo cuando llega a su vida, Nessa empieza a sufrir bullying en el instituto Con lo que se queda solo con su amiga Becca y su nuevo amigo que es Isaac La verdad es que es una historia que me ha gustado porque trata muchos temas de actualidad Que desde mi punto de vista no se suelen ver en la literatura juvenil, por así decir De hecho lo he dicho en el rapa del mes de enero que creo que debería ser una lectura obligatoria En el instituto, con lo cual si alguien me está viendo y es profesor, por favor que lo recomiende Es un libro que ahora mismo está solamente en digital Pero desde mi punto de vista tendría que estar en papel para poder ser mucho más accesible a la gente Y desde luego para poder recomendarlo en institutos y que lo tenga todo el mundo en papel Porque realmente os puedo asegurar que es un libro que merece la pena estar en papel De hecho la autora me lo ha comentado, me ha dicho que era libre para decir si quería que saliese en papel o no Y desde aquí todo mi apoyo para Lucía Arca Porque creo eso, que debería estar en papel y llegar a toda la gente joven Que está empezando en el instituto y que pueda ver estos temas Y pueda verlos con normalidad entre comillas Con normalidad de poder acudir en ayuda de alguien si le pasa alguna de estas cosas Con lo cual es un libro totalmente recomendable Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal Y muchas gracias por estar siempre ahí